Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Friones y el día de hoy les traigo un video de limpieza de mi cuarto. Resulta que Patricio y Uriel, para las que no saben son mis niños, tienen 3 años y 1 año y me acaban de hacer una travesura. O sea, el papá les dio coca y la tiraron toda en el piso y parecían marranitos ahí nadando entre la coca. Ahora, déjenme les muestro cómo quedó el piso. Y aparte que mi cuarto no lo limpie ni ayer y pues lo que va de parte del día de hoy. Y pues tengo mucho mugrero, sinceramente. Déjenme se los muestro. Miren cómo tienen el piso. O sea, y ustedes dirán, ¿y los papás dónde estaban? Ahí, a gusto. Acá el papá, yo ahí, en el celular. Y los niños acá, haciendo su despapalle. Muy mal, muy mal. Tacha gorda para Yalita y para Esteban. Pero bueno, chicas, les muestro. Miren, calzones tirados, shorts, playeras, acá un desmadre. Por allá también, de este lado. Y pues bueno. Entonces, manos a la obra sin más que decir. Oigan, y los metí a darles una enjuagadita porque pues andaban todos llenos de refresco. Aquí está otro. Aquí está mi otro pollito remojado. ¿Verdad que sí? Están castigados, ¿verdad? ¿Ah? Sí, están castigados. Y van a ver la tele aquí en el calorón. Y pues bueno, chicas, llegó el momento que me genera un poquito de estrés. Tengo que ser muy sincera con ustedes. El ver mi casa muy desordenada, ver cosas que no van en su lugar. Y, juezú, la verdad que te voy a ser muy sincera. Aquí todavía tenemos muy malos hábitos. Yo sé que si todos comiéramos en la cocina, pues aquí no hubiera cosas que van en la cocina. ¿Verdad? Si todos nos quitáramos la ropa y la pusiéramos en el cesto, pues otra cosa sería, ¿verdad? Y yo creo que nos ahorraríamos muchísimo de todo esto. Pero créanme que voy a seguir trabajando en esos malísimos hábitos que tenemos. No es por ser chismosa, pero a mí me gustaría saber si en tu familia también tienen malos hábitos. Por ejemplo, en comer en el cuarto, en quitarse los zapatos y no ponerlos en su lugar, dejar la ropa tirada. Cuéntame, cuéntame, por favor. Sabes que me encanta leerte, contestarte. Así que si gustas compartirnos tu mal hábito, aquí déjalo en los comentarios. Chicas, pues ya no hay nada tirado, ya no hay nada en los muebles. Quiero darles una limpiadita. Ya la cama tendida. Aquello, según yo, chicas, creo que tiene como tres días la cuna sin funda porque no las he lavado. Tengo que serles bien sincera. Pero ahorita junto con el protector de colchón lo voy a hacer. Ya me traje la escoba. Ahora sí, a barrer y a trapear. Empecé por sacar toda la basura que había debajo de mi cama. Créanme que era bastantita, mucha, porque pues ya saben, ¿verdad? Seguimos, seguimos con eso de echar la basura a su lugar y no dejarla botada en el piso. Auxilio, ojalá y un día lo logremos. Empecé por quitar la manchota que había de refresco aquí en el piso, ocasionada por los niños Patricio y Uriel. Fue fácil, fue fácil quitarla. Ahora sí, a darle una buena recia al piso de la recámara. Chicas, quiero decirles que mientras yo limpiaba la travesura de Patricio y Uriel, Esteban estaba haciendo la comida para todos, ¿ok? Es por eso que no lo ven ayudándome. Por eso cuando empecé a limpiar el cuarto, lo corrí y le dije, salte, largo de aquí, ve a hacer algo de provecho. Oigan, chicas, me acaba de llegar un paquete. Así es, pedí unos tenis. Ay, me agarró el señor aquí en plena limpiada. Pero vamos a abrirlos de una, de una. Estos tenis, quiero decir que yo soy bien copiona. Estos tenis se los copié a una maestra. Así es, se los copié a una compañera del trabajo. Le dije, pásame el link porque me gustaron tus tenis. Y ella vio un buena onda. Este, no lo pasó a otra maestra y a mí. Así es, entonces pues vamos a andar ahí, las tres iguales. Espero me queden. Nunca he comprado ni ropa, ni zapatos en línea. Porque yo soy a la antigüita. O sea, a mí me gusta írmelos a probar, a ver cómo me quedan. A ver si están cómodos. Pero como me gustaron y dice que están muy cómodos, pues bueno. Entonces, ay, perdón si se me vea ahí el sudor. Según yo me limpie. No hagan eso. No hagan eso. Ahí está. A ver, vamos a ver. ¡Ah! Sí son, miren. Yo calzo grande, calzo grande, calzo del 5. Vamos a ver si me quedan. Ay, ojalá y me queden. Sí me quedan. Sí me quedaron. ¡Guau, guau! Ahí están. ¡Guau! Sí me quedaron. Muy bien. Oigan, si se sienten bien a gusto. Bien a gusto que se sienten. Entonces, fueron por Amazon y ya con el envío fueron 500 pesos. Algo así. 500 y cacho. Ahí está. No, hombre, súper bien. Miren, así se ven. Parece que trae tacón, ¿verdad? Trae ahí eso. Y de este lado traen así. Guarda las... Las rayitas. No, hombre, ahora sí muy bien. Ya no tienes excusa, Yalita, para hacer ejercicio. No, no es cierto. No los quiero para hacer ejercicio. Ahí está, miren. ¡Uh! 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 Oigan, se ven bien padres. Y ahí ya se los di con pantalón de mezclilla. ¡Uh! 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 Están chidos, están chidos. Muy bien. Pues bueno, ahí están. ¿Eh? Si me quieren contratar para que les modele calzado, ustedes me dicen. Ok, muy bien. Muy buena compra. No me decepcionó Amazon. Los... Si vieron el video anterior, a Esteban no le trajeron los tenis hasta acá. Y a mí sí. ¡Yay! Pero creo que a Esteban le pasó la ubicación al señor. Entonces, muy bien. ¡Ay! Me encantaron. Están bien cómodos. Súper, súper cómodos. ¡Yay! Y bueno, pues llegó la hora de poner a lavar el protector de colchón, la sábana de la cuna y las fundas de las almohadas. Voy a aprovechar que ahorita el calor está en todo su apogeo para que se puedan secar rápido y poderlas tender porque me preocupa que el colchón no tenga su protector. Oigan, todo esto es ropa que me pruebo. Bueno, esto es de Esteban. Pero es ropa que me pruebo y no me convence. Y ahí la voy dejando. O sea... ¡Ay! No, bien mal. Ahora sí, a ponerle enganchos. Mis chicas, les muestro la comida que hizo Esteban para el día de hoy. Creo que no grabó para su TikTok. ¡Ay, Estebancito! Así es, pero miren lo que vamos a comer. Esteban ya fue por los niños, chicas, a su campamento de verano porque hoy no van a ir a su entrenamiento de básquetbol. Y yo por mientras, pues ando aquí. Ya despejé las camas. Ya nada más esto es lo de los útiles escolares que fuimos a comprar el día de ayer. Si no has visto este video, te invito a que pases a verlo. Esto es uno antes que este, ¿ok? Aquella ya también ya está despejada. Nada más que se cayó esta imagen de Jesús. Y quiero pegársela ahí a Aldo, pero tengo que traer la cinta. Aquella camita está despejada. Y pues bueno, aquí ahorita lo que voy a hacer es que voy a, saqué esa basurita de aquí del cuarto de los niños y voy a abarrar y a trapear ya para que quede también la sala. Oigan, apenas les iba a decir que les iba a mostrar el cuarto antes de que otra cosa sucediera. Pero pues miren, mis hijos ya hicieron de las suyas y es que se está lavando el protector. Entonces, pues nada más les puse ahí esa sabanita para que ya entraran porque los castigué, ¿eh? Los castigué dejándolos afuera en la sala, en el calorón. Y ahorita pues aquí ya están bien a gusto. Ya les levanté el castigo con el climita. Pero pues miren, o sea, pero ya les dije que no van a comer aquí. No van a comer aquí. Muy bien. Ya no lo van a volver a hacer, ¿verdad? ¿Ya no lo vas a hacer? No. Ok. ¿Tú, Uri? No. Ay, ese Uri. Chicas, les muestro cómo quedó la cocina después de comer. Todo esto está limpio. Tengo que guardarlo. Y todo eso, los desperdicios, pues a ver qué les hago, ¿vale? Y pues vamos a hacer magia porque ya esto se los he mostrado muchísimas veces. Y listo, mis chicas. Ay, quedó la cocina ya bien limpiecita. Mesa, encimeras, trastes limpios, escurriéndose. Así es, ya nada más estoy esperando a que la comida se enfríe para poder guardarla en el refrigerador y que no se nos eche a perder. Pero bueno, ya el pisito también ya barrido, trapeado, como nos gusta a todas las mujeres, amas de casa, madres, ¿verdad? No, yo creo que a todos. Yo creo que a todos, tanto como al esposo, como a nosotras, obviamente nos gusta una casita clean, 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 clean. Y pues bueno, chicas, ya se llegó la hora de despedir este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Ando toda sudada. Ay, discúlpenme. Este, me voy a ir al cuarto a refrescar un ratito porque mis hijos quieren ir al centro. Así es, con este calorón los niños queden al centro. Pero yo creo que está bien porque Mauro quiere comprar su mochila. Y quiero ver la lista de útiles de Patricio a ver qué es, qué tanto le encargaron. Créanme que no la he visto. Y pues bueno, ¿ok? Si te topaste con este video y te gustó este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas. La verdad que me apoyarías muchísimo y me motivarías mucho más. ¿Ok? Recuerda, si gustas, dejarme un bonito comentario o a lo mejor no tan bonito. Déjamelo, yo te leo y te contesto. ¿Ok? Pero bueno, mis chicas, hasta aquí voy a dejar este video. Ya sabes, ya sabes, cuídate mucho. Pórtate bien. Si te portas mal, me invitas. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós. Oigan, no les dije, miren, se me volvió a caer la uña. Pero bueno, esa es otra historia. Bye.